Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levia Toro y estamos aquí en... Sekiro! Shadow's Die Twice Un juego que es malditamente maravilloso, fácilmente lo mejor que he jugado en muchos años Vamos allá, vamos a continuar nuestra maravillosa aventura En la cual en el anterior episodio sufrimos lo que no está escrito Con los monetes, los dos monetes Había dos monetes, uno más gordo que el otro Alcohol de mono No, este Recuerdo, simio sin cabeza Recuerdo combate contra un enemigo extraordinario y peronacionalmente el lobo El simio guardián decapitado era una bestia colosal, afectada por el poder de la inmortalidad O sea, era inmortal Mejorar el poder de ataque, simio sin cabeza Vestigio, simio sin cabeza Recuerdo combate contra un enemigo extraordinario Hace tiempo el simio guardián compartió su guarida con una compañera Pero solo le resultó apestado Y su pareja falleció Ahora, hasta las flores ofrecidas como tributo tras su muerte Se han marchitado Se mejoró el poder de ataque No sé descansar O sea, era su novia Del mono y la mona de su calor Si es que es lo que he dicho Su novia mona La monovia... En fin, me voy a dejarlo ya No me ha dado un collar, ¿no? Creo que no Madre de Dios, los monos, tú Pero, ¿y qué pasa si llegas a esta zona antes de...? Ojalá te tengas que sentar a las crías 50 de golpe Puede ser... ¡Ah! Es un fantasma Porque son fantasmas Porque eran fantasmas Del mono y la mona De su calor Siguiente zona No, pero por favor Espero que no vuelva a repetírselo del mono Este ha sido el Austin Smaug de... De... de Sekiro Espero que no vuelva a ver nada parecido al mono Nunca más ¿Hay un gallo? ¡Hay un gallo! ¡Ah! ¡Oh Dios! ¿Cuántos combos le puedo hacer? Era el... Los galli... Los galli... Los galli ceraptors Es un buen nombre Definitivamente Galli ceraptor es un buen nombre ¿Quién habla? ¿Quién habla? Oh A ver, repítemelo ¿Quién se opone a Buda? Vale No, pollos de esos había un montón Antes En zonas anteriores Ya los había matado a todos Son un asco Si te pegas contra varios a veces Te matan Son súper fuertes Fuera broma Los... Los polli ceraptor son muy poderosos No es broma, ¿eh? Puede parecer que no Pero son un horror Además Ahora sé que te molesta Por lo de pollo y tal Los mataré más Pero si te he visto comer Nuggets de pollo Josema Por favor Son fantasmas ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Es como un lore Que aquí están los... Los espíritus de aquellos A los que maté ¿O qué? Puede ser, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Qué? No No Tío, es un descabezado Aquí haciendo sus cosas Pero que ese es el enemigo Más tocho del juego Un descabezado Haciendo sus cosas Que es el enemigo Más tocho del juego ¿Cómo me lo plantas aquí, amigo? Ah, ni siquiera le puedo hacer el sex Ni siquiera Me ha hecho el fisting del infierno Que me ha hecho un fisting Ay, que me ha sacado ¿Qué pasa? Si no tienes cabeza eres todo poderoso Te lo juro En este juego Si no tienes cabeza Eres lo más poderoso que hay Las cabezas sobran En este mundo No, pero en serio ¿Has visto que me ha hecho un fisting? Te acabaron cara con una por el culo No sé lo que me ha sacado Pero... Pero ha sido por el culo Seguro Ha sido horrible esto Pero que este es el... Este es el bicho más fuerte Hay varios entonces De estos Pensaba había uno solo En todo el juego Pero veo que hay varios No sé dónde está ahora The fisting king Qué pesado con el fisting king No lo entiendo Si es algún tipo de broma No lo entiendo ¿Has visto su vida? Por un casual ¿Has visto su vida? ¿Lo digo por qué? A lo mejor no puedo matarlo ¿Sabes? A lo mejor este bicho es inmatable Es que... Tío Por favor ¿Has visto su vida? Los decapitados Son inmatables Hay... Hay... Hay dos en el juego Entonces Hay uno que ya habíamos visto Pero que son inmatables Por favor ¿Cómo se mata un decapitado? ¿En serio? Si es que no le puedes devolver Los golpes Lo voy a hacer Intentar una última vez Ah, perdón Parece que si se la devuelvo Exacta No me hace... No me hace el... Terror, eh ¡Oh! Que va a aparecer detrás Es que no le quito nada Me está metiendo terror, eh No ¡Oh, no! ¡El fisting! Lo mismo te hace falta otra arma Mmm... No hay más armas en el juego, eh No... Solo hay una katana No... No hay más armas en el juego La única que tengo Que es la que llevo a la espalda Es la katana de muestro De matar inmortales Pero no se puede usar a la ligera O sea, la usas en momentos concretos De la historia No es un arma al uso Espero que ese No se puede matar El decapitado ese Vaya que... No O sea, por favor O sea, fastidies Está ahí abajo, ¿no? Es que a lo mejor sí que le puedo quitar una De... De base No porque no aparece Qué mal Para que no le... Para que no le marques No puedes Está aquí abajo Solo hay una manera de matarlo Que es bloqueándoselos todos Si se los bloqueas Todos Lo matas No pierde Apenas pierde Apenas pierde No pierde pose O sea, no recupera pose Casi Entonces Si se las devuelves Todas lo matas Joder Es que ahora quiero intentarlo No Josema, mírame Cómo se mata el decapitado Por favor Mira que... Mírame cómo se mata el decapitado Anda Es así, ¿no? Será bloqueándoselas todas Es que es tan lento Es tan... Que no... No leo nada bien Su... 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 No leo nada bien Lo que hace Es tan lento Tan parsimónico Tan... Perezoso Que no se lee nada bien What? No Lo de la otra katana Lo dice porque es así A lo mejor sí que es así A lo mejor sí que hace falta Otro arma o algo Pero es que no Parece que es bloqueándoselas todas Porque Te hace falta un arma llameante Pero dice de verdad Me ha faltado un arma O te lo estás inventando Te lo estás inventando, ¿verdad? ¡Oh! 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 Pues yo creo que así puedo, ¿eh? Bueno, es igual Da igual Voy a continuar No voy a perder el tiempo con él Pero yo creo que así se puede, ¿eh? Si se las paras todas Y lo haces bien Así se debe poder Pues ya Estoy parando toda Para que me equivoco Pero si eres bueno Se las paras todas Ya se acabó Bueno, da igual Voy a continuar Donde dice el monje este Pero me da mucha rabia Dejarme Decapitados Perdón Ah, perdón ¿Por qué mueren los fantasmas? O sea, ¿por qué hay fantasmas y mueren? Morde ¿Qué es esto? Ah, esto ya me lo dieron Esto no No dan nada Útil Esto es quien tocaba la flauta Que quería el El tío aquel ¿Verdad? Buenas tardes ¡Oh! No te puedo fijar Así Ah, el pavo Ah, perro Fantasma Dijo que en el segundo piso No te puedo fijar Ok ¡Oh, son emboscadas! ¡Oh, pero cuántos hay! Vale, ahí está el árbol ¿Pero cómo subo? Por allá Oh, vale Ah, no ¿Qué? Estos reaparecen Ah 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 No ¿Cómo subo? Josema, ¿cómo subo? Mira cómo subir Te ha cerrado No sé qué me impide pasar, pero no se puede pasar Joder, sí que reaparece entonces ¿Todo me es? José, mi cielo, ¿por dónde es? Dímelo, anda Reaparece, en verdad Vaya, son los del hacha Yo qué mierda sé Pues que te digo que me lo busques Cuando te pregunto es que me digas Que me lo busques o me digas algo Yo qué sé qué Es al árbol, pero no sé cómo O sea, la única rama en la que puede llegar es esta No, ahí no se puede agarrar Nada, que va Búscalo en YouTube, anda Busca Vandal Camino de los... ¿Cómo se llama esta zona? No sé cómo se llama Pero no sé por dónde es Ahí no hay para agarrarse Si no podría Si no me dices que buscar Busca Vandal Con V Vandal Sekiro Aldea Busca aldea escondida O aldea oculta O algo así No, la rama no existe Y esta tampoco, ¿no? Nada, los árboles que no tienen Tal no existen Es que de un salto no llego, ¿verdad? Ni corriendo No, creo que no No No, no se nos mueve No entiendo la gracia de esto O sea, porque no podría haber directamente un No No encuentro nada, tío Vandal con V Eh... Sekiro Y la... Busca la aldea escondida O el templo escondido Algo así Tiene... La zona está Busca después de matar a los monos Después... Busca por ahí, tío Busca, tiene que haber Si yo lo... Lo buscaría yo Y lo encontraría Por ejemplo Voy a estar ahí Mirando el... Lo buscaría yo Porque desde luego La gente Tiene una poca gracia Para buscar cosas ¿Cómo se llega, tío? No es así, seguro Ay... Venga, a ver Ya lo busco yo Que el nene Josema No sabe buscar nada Vandal Sekiro Eh... Simios Busco simios Simios guardianes Profundidades Profundidades de Asina Así se llama esto Profundidades de Asina A ver A ver Continúa por la rama De los árboles Lleva con un monje Con un tanoguera Ahora salta A una plataforma De gira Justo encima Vida en el tal Para dar un punto Impulso de arpeo Darás como nivel ligero Una plataforma arriba De la vuelta Hasta el monje Y continúa Tu camino Salga como puente Cuando veas que el camino Desciende Tú sigues recto Siempre con la pared Roca a tu derecha Con que los enemigos Se me invisibilitan Por ahora no puedes subir Sigue avanzando Siempre con la pared De roca A tu lado de derecho Ah, o sea No es por aquí No es aquí ¿Y por dónde se sigue? Con la pared de roca A mi lado derecho Vale Ah, o sea Por aquí Pues esto es una zona cerrada ¿Qué me estás comentando? Pero, pero tío Ah, a mi lado A mi lado derecho Con la pared de roca A mi lado derecho ¿Será por ahí? ¿Arriba? No, si es a mi lado derecho No, es así Pared de roca A mi lado derecho O sea, por aquí Pero es aquí No hay nada más ¡Qué mierda tú! Uy A ver No lo, no lo Por el pared de A ver Doberás la esquina De la casa Y un árbol gigantesco Sigue adelante Pasa del árbol El primer punto De enganche de arpeo Y bajarás una colina Pronto verás un segundo punto Al que subirte Estadaldo Y verás una bifocación Pero a la derecha Sigue adelante Pasa del árbol El primer punto De enganche de arpeo Doberás la esquina De la casa Y un árbol gigantesco Sigue adelante Pasa del árbol El primer punto De enganche O sea ¿Qué me estás contando? Un árbol gigante Vale Sigue adelante O sea Por aquí Pasarás de largo El punto de arpeo ¿Por aquí? Ah Vale O sea Con la mano Con la mano En la pared derecha Vale Leche ¡No! Es el gordo Es el gordo Es el gordaco Es el gordaco No me lo creo En serio Hay que matarlo Debería serme fácil Ahora Estoy un aglotón Con la mano Debería serme Es el borde Declarar Debería sermét sub Bastante fácil, la verdad Madre mía, y tú me costaste tanto Hasta luego Sack inferior, cuenta de la acción Esto de tener enemigos refritos Yo que sé O sea, no mal porque no es Porque los usan como minibosses En plan Toma, pégate contra este tío otra vez Pero yo que sé Tampoco yo, no sé Vale, hay enemigos que son los bosses finales De verdad, y luego los Y luego los enemigos Tal, que no son bosses De hecho, este no se considera boss Por eso estaba en la puerta Del verdadero boss Lo que pasa es que yo me comía la cabeza y pensaba que era el bicho más poderoso del mundo Como he mejorado, este es el momento de decir Madre mía, has mejorado Bulto de grasa, nunca sabe para qué vale eso ¡Ey! Y por fin el árbol Perfecto ¿Quién hay aquí? Ese enemigo Noble de la niebla Bulto de cera cadavérica Bulto de materia grasa Desaformado y enriquecido dentro del cuerpo Se usa para las mejoras ocultas avanzadas De la herramienta de prótesis Una larga enfermedad Provocará que más que el tumor Trezca y se enriquezca más Después de aplicar una cura cuando se estirpa Uh, hemos hecho liadita Oh, se ha ido la niebla Era su culpa entonces Oh, que bien se ve ahora Me cago en la leche Se ha destruido la casa también Joli No hay nada más Oh, espera Madre mía, lo pesado O sea, no hay nada más por aquí Simplemente era esto Ah, no, ahora Ah, vale Aquí había una pared Ah, amigo Qué guapo Grajea O sea, no era un boss al uso El tío ese Oh, hay más Oh, Dios, no Vale, espera Debería volver Oh Me muero Bum Mira, ya había un Un ídolo Eh, de hecho Ahí hay un ídolo Llego Llego O sea, no he llegado Pero Ídolo, 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 ídolo No, hay lobos Hay perros No me quería arriesgar Maravilloso Son los fantasmas No tenían nada que ver Con la niebla Oh, oh Oh, espera Ya te conozco Pero es un cacho Mierdas de esos Tú eres el que mata El otro Ah, pero si eres como el O sea, tú eres como un mierdas Cuando el otro Era el puesto líder ¿No? Seguramente Me ha suicidio y ya está Estoy al lado Estoy al lado Ah Ya tienen algunos ¿What? Hala Vaya Seguro que lo puedo matar Con sigilo Al fin y al cabo Solo tiene una vida Sí, ves ¡Oh, te ve! Te ve sí o sí No creo que vaya a dejar De verme Ese es un mono Un lobo Me sigue viendo No está Se ha ido Oh, una escama Oh Oh, tío Pero qué asco Jolín Tengo una escama No tengo por qué matarte Pero es que me has cabreado No se puede, ¿no? Ah, pues sí Ah, no Tengo una escama Ah, pues sí Ah, vamos Si Ah 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Jolín! Lo tenía ya Lo quiero matar, tío Un momento Que no creo, pero A lo mejor No, ahí te ha visto, ahí te ve Si te ve el lobo, te ve él O sea que ¡Oh! ¡Adiós! Magnetita Precioso ¡Oh! Esto es un vendedor ¡Oh! Contra el terror Fuente del dragón No hay palabras que describir este sabor Para comprender hay que probarlo Hay 500 escamas Entonces, de momento Es que no sé Seguramente cosas de estas sean importantes Para comprar Pero es que de momento Es un mono esto ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Esta es la típica aldea De gente mierda También presente En todos los Dark Souls En todos los Souls También hay que empezar a decir Que esto no es un Souls Y decirlo ya Y dejarlo ya claro Y que nadie se confunda ¡Ah! ¡Reviven! Son inmortales, vale Cuando se matan fácil Son inmortales O paso ello, entonces Buenas tardes Esta es roja, ¿no? ¿No? No No veo las rojas, tío Nada, las distingo Esta es la aldea Mibu, ¿no? La que decía Celia y tal Mía, estos Ah, no Estos enemigos Lo único que hacen Es que no puedas ir tranquilo Tienes que ir nervioso Todo el rato Pues no te van a hacer nada Son guarrimierdas Que no hace falta matar Amantita Agua reseca de pino Eso se parece importante A ver Será una bebida Agua de resina de pino Entonces resina de conservo Una llama persistente Pulsa se va a mejorar El conducto de amediente Para hacer un pino negro Dos bosques de la aldea Mibu Vale, vale, vale Una mejora, ¿no? Como la titanita ¡Dios! Ese sí que es gordo Me suben Me voy Aquí hay dos Culpa mía Porre, viro Estoy demasiado En la mierda Oh, 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 oh Mira, un bicho que puedo matar Y dejar muerto Buah, podría intentar atacar Por sigilo al gordo Y poseerlo Oh, 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 oh ¿Es una señora eso? Es un enemigo, ¿no? No, es un NPC Vaya Toma ya Pobre cesta ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿ Diese ciudad? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Te khólobos, todas 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 las pulas se sientan y los dientes al corazón. No, no se sientan las la pala. Alguien se sientan las ruidos de la mano. ¿Por qué? Pero, ¿qué es lo que se ha hecho? No, no, no. Pero... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, no. Pero... No, no. Pero... Cuando todos los niños se despejaban, no se despejaban. No se despejaban. ¡Ay, el padre de Inuhiko! No hay un padre de su madre. No hay un padre de su madre. Inuhiko es un padre de la ciudad. No hay un padre de la aldea. No hay un padre de la aldea. Por eso, Kandushi. ¿Dónde está esa casa? En el camino de la aldea. En el camino de la aldea. No hay un padre de la aldea. ¿Kandushi? Kandushi está en el camino de la aldea. En el camino de la aldea. Kandushi ha dicho que... Todos... Los envenenó. Uhhh, los envenenó. Se recuperó. Por vomitar. O sea, si esta gente vomitara... Se recuperaría. Cosa que no va a pasar. Son muy bajitos, ¿no? Son también como bajitos. Enjutos. ¡Ah! Perdón. Vaya. Un susto. O sea, no ha hecho nada. Unas tardes. No voy a atacarles. Es que para qué. Uh, espera. Aquí sí que va a haber algo chungo. Un montón de tíos fantasma. Tíos cuervos fantasma. Un gordaco. Estos son muchos tíos fantasma, ¿no? si se da la vuelta ah, van quería poseerlo ala, chaval no, si viene uno, bien que parte más rara dios no viene no viene oh pero ven joder, ya está este aquí y si me escondo de ti me perderás de vista si eres mío ven gordito ven si solo queda este peligroso este los dos tiran piedras vale, pueden ser una liada y mi amigo ha muerto jolín, nada debo morir al no haber enemigos cerca jolín con las piedras no, aquí no podemos luchar no con tus amigos ahí ven ala creo que aquí no o sea, estos tíos no me van a dar nada saque a Sina ah, mira, me han dado saque escúchame esto donde lanzan piedras esos deben de ser vascos ya ves tienen poder la mantita bastante desvalorizada de Final Fantasy te puedo matar por la espalda si calla no podías controlar a los enemigos controlé a uno y no he hecho nada he controlado a uno y no ha hecho nada no ha atacado ni nada así que ¿pa' qué? permiso en serio ah ah, ah que va en serio ah, vale, vale, vale que lo dices de verdad ok mira, esto sí que desaparece mira, esto sí que desaparece mira ay decía que la casa del party era esta confeti divino órbora amarilla vale vale no, no era esta la casa del pario no sé dónde estoy yendo oh Dios tú eres uno de los que estaban en China no no ah ah Vale Me matara Fantamon Además controlados enemigos me cuesta un montón de todo Aquí todo cuesta todo Oh, cofre Hierba divina una medicina Vale, esto es lo que te cura completamente Una bendición divina De toda la vida Mira, venga, vamos a controlar a este Un momento, primero Mata a los ñordels Y ahora muere Muere, 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 muere Bueno, no ha muerto Entiendo que morirá en un momento Oh, ha muerto ¿Qué? ¿Qué estás? Oh Este tío está bebiendo algo Oh Monja corrupta Pero Eso no era La monja corrupta que salió en el En el trailer Tenía cuerpo O sea, no era una incorpórea Yes Yes No 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 Ojalá poder ver algo Ay, eso era un ataque de caída ¿Cuál era el último sitio donde he descansado? Ah, también que me he tirado al agua en vez de seguir ¿No? ¡Oh! Señora Tengo una cesta en la cabeza también Esto es un déjà vu, esto lo he visto antes, en algún lado Vaya ¿Qué es lo que pasa? Pero por favor Señora Que no se donde esta su señor Madre de dios Ah esta de fantasma Perfecto Puede bloquearme Esquivarme O hacerse fantasma ¿Verdad? Señora por favor Súpera la ruptura ya Hombre Pues hasta que punto Lo de spander room No funciona No funciona Supongo que ahora La próxima vez que llegue Me va a pegar directamente No se va a esperar a que Jolín que poca vida le he quitado En realidad O sea Podemos ir por el agua Para encontrar a la monja O por aquí Para encontrar a los riñones ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Todas las veces 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 Oh, vaya Horrindo el agua A lo mejor no tienes que matarla A lo mejor podemos pasar de ella O sea, pasar de ella podemos, seguro A lo mejor podemos encontrar a su querido Y ir a por la monja La vamos a dejar en paz de momento De momento la voy a dejar Pero no te dije yo que fuera No, no fue aquel tío ¿En serio? No puedes pasar de ella ahora Qué bueno, no puedes pasar de ella O sí Buenas tardes ¿Un boss? ¿Qué agro tiene un boss? Ah, ya, ya se acabó el malagro Puedes pasar de ella Aquí está la monja Señora Madre de Dios Esa es la que puedo hacerle Ese Ah Y ¡Gracias! No, hay que saltar ¡Hola! No sé por qué lo he editado Oh, no esperaba eso ¡Gracias! ¡Gracias! Su ataque es muy legible, espero Creo que puedo hacerlo Tiene una vida solo, además La difícil parece la La gorrín del agua No sé si que tiene pinta de ser chunga Voy a pasar de ti, señora No te enfades Hasta luego Está guay eso Que digas ¡Ah, puedo huir de ella! No, se enfada No me molaría eso Si cerrara las puertas Pero Si no las cierra Si simplemente Te vas y ya está Venga, va Voy a matar a la monja Voy a matar a la monja ¡Jolín! Me deja así hasta mía todo el rato Bueno, eh? ¡Inc passionado, eh? ¡Im shoulder! ¡Son k Subsequio! ¡Ser lotoso! ¡Hasta la la muerte ¡Ratóndo! ¡No, dime! ¡Señor numéro! Si a mí pensé que era un monje No una monja Pero vale Si que se ve toque femenino No, es saltando, es es saltando No El salto Hola Jolín, con la estamina También es verdad que muchas veces parece que le haga daño Pero no Le doy golpes que no le hacen daño Ese por ejemplo no le ha hecho daño No, ese es saltando Nada, me va a matar No siquiera recupero casi estamina ya No, tiene un montón de estamina Ella, eh No sé por qué la última no puedo No, ese es el que puedo esquivárselo Y le hago un montón Pero no lo haga nunca, tío Ese es el salto Y después del salto Después del giro Hace un golpe Ah, pero tampoco parece algo tan complicadísimo Tampoco parece algo súper imposible Los monos eran peores Permiso Bueno, diría que si pasas de Lorin Aparezca aquí el Las dos, aparecen las dos aquí Jolín, pero si le doy todas las veces ¿Cómo puede ser que un ataque Que sea lo mismo una vez tras otra Al mismo ritmo Le doy todas las veces Y algunas falla y otras no No lo entiendo Estoy muy cansado, eh A lo mejor El monje corrupto Es una de esas cosas Que luego cambiarían Empieza Empezó como un boss Grande y tal Y acabó como una ilusión Y ya está Puede ser, no sé Tendría sentido O sea, tendría sentido Bueno No porque el boss A lo mejor seguramente estará El otra vez el boss Salto Pero porque la última no puedo Si la última es lo mismo Porque la última no puedo esquivar No puedo bloquearla Si es lo mismo Literalmente es lo mismo Es más rápida Debe ser más rápida Seguramente aumente el ritmo Seguramente se han caído Más rápida Para que no sea Cling, cling, cling Cling, cling Aumente el final Te puedo pegar, Moreon Te puedo pegar, ¿verdad? Lo mismo Ah, me persigue Por haberle pegado Vale, ahora sí Le da un poquito antes O sea que sí Aumenta el ritmo No, ¿por qué nunca hago eso? Te quitaría un montón Jolín ¡Hala! ¡Oh, el salto! Está bien Porque incluso Tengo el botón Sobre el botón O sea, tengo el dedo Sobre el botón de salto Pero no sé por qué Cuando toca saltar No salto Jolín No le quito nada, ¿eh? En comparación Lo que me hace ella ¡Toma! Eso era lo que quería hacerle, tío Eso Eso Pues lo que iba a hacer bien ¡Buah! ¡Va! ¡Oh! ¡El segundo golpe! Parece un imbécil No me acuerdo nunca Ese ¡Oh! Hace eso también después Vale Ese ¡Ese Antiole Pues hace un combo entero ¡Oh! No esperaba eso No se lo hago No se lo hago Buah, la tengo Voy a morir ahora Vale Iba a morir Porque ya estaba muerto Pero la tengo Son bastante Predecibles Sus ataques Más que los de la otra Desde luego Vale Si, en algún momento También tendría que intentar Curar la La cacharra esa Pero ya no tengo cuerno Ahora ya sé que tendría que usar Mi propio dinero Tampoco tengo dinero Nunca Había leído Y es verdad Que cuando tienes dinero ahorrado Compres Los 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 monederos Para cuando quieras Que aunque pierdes Un poquitín de dinero Pierdes diez o así Renta mucho Si tienes cien Compras un monedero De ciento diez Y te dan cien luego Y así Oh, lagazo Y así lo puedes usar Cuando quieras Mira, es que tiene razón Yo no entendía Para qué valían Los monederos Pero es para eso Para guardar tu dinero Ese ataque Nunca Nunca lo puedo No 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 Hola Era el último ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Jolín! ¿Por qué ataco ahí? ¡Jolín! ¡Oh! ¡Ohi! No, nada más hay que ir No, creo que sé No, la última siempre es más rápido Y eso es un salto Madre mía, pues luego si el boss tiene 3 vidas Me voy a morir Si el boss luego es esto con 3 vidas Me cago en la leche Ay, The Corrupted Monk ¿Cuánto me queda? Media hora Media hora debería haber matado a este tío A esta tía Y lo dejo Si la mato, la dejo Lo dejo De ti de momento voy a pasar Me he dejado a este tío El de la lanza Y los decapitados Y el mago Esos son los bosses que no he matado de momento La idea es matarlos en algún momento De esta run Tampoco sé cuánto vez voy a jugar a este juego Una vez más Una vez seguro ¡Jolín! Hola No sé qué estoy haciendo Jolín, ¿por qué lo hago tan mal? Esto no le baja casi la estamina a ella Por no decir nada No, este ataque Como a veces lo hace Otras no Todas las paradas No le bajan la estamina Nada, ¿eh? O sea que vuelve a ser un boss de vida No de... No de golpearlo O sea, no de bloquearle Uf, el monje corrupto O de verdad Yo estoy seguro Que habrá un monje corrupto De verdad No aquí Porque este es el lugar más lejano A lo que se supone Que era el monje corrupto Ese tío mola Le pasa así hasta Te lo digo Es que Tiene dos vidas O sea, tiene una vida No sé si lo he quitado Pero el monje corrupto De verdad Tiene la más Tiene la más Jolín Es que yo también Tengo algunas cosas No, ¿por qué no hago nunca eso Con lo que mola? No, 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 no Jolín Guiarse por el sonido Es bastante complicado para esto Lo sabía Toma Vale, sí Esta mira para los dos Me parece bien Mira, sí que le baja un poco Pero nada, ¿eh? No, mal sitio, mal sitio ¡No! No, mal sitio No, me equivoqué el botón Se lo iba a hacer Buah, ese es rapidísimo No, no, da igual No le voy a quitar todavía ni de coña No, no, pero... ¡Suscríbete! ¡No! No estoy listo para hacer eso, pero si lo hiciera bien le quitaría un montón de estamina. De vida no tanta, pues luego solo me va para darle un golpe, pero si lo hiciera bien eso le quitaría un montón de estamina. Ojalá matarlo con uno de esos. Bueno, un montón cuando le haces eso. Le tiras el arma al suelo. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Ese quién es? ¿Tu marido? A lo mejor es el tío todo medido, el del puente. Solo tienes que hacerlos en que se encuentren. Molirá bastante, pero aún no creo. Ahora ven. ¡Eso! 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 ¡Ah! Estoy bastante imbécil. Me preguntan, amigo, ¿qué tal vas? Un amigo y yo nos estamos pasando como a la par. Bueno, él va más adelantado, seguro. No le he preguntado, no sé por dónde va él. Seguro más adelantado que yo. Cuando yo iba por Kain Chiró, él ya iba más adelantado. Y jugaba como lo mismo que yo, o más. ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡No! Es que no me deja curarme. ¡Está bien! Ese ataque es el horror, eh Tengo varios ataques que son mi nemesis Es que tiene tantas velocidades Se mueve de tantas maneras Tan variadas De velocidad Que es tan difícil leer lo que va a hacer Y responder bien Esa es la cosa, que este bicho no tiene un ritmo Tiene muchos Estamina ¡Jolín! 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 No, hacía dos Cuando se echa patada hace dos Se está flaqueando Eso está mía también, eh No me lo creo Voy a morir ¡Fatal! 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 ¡Me equivoco de botón! ¡Fatal! ¡Fatal! Estoy muy cansado ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿En 15 minutos? ¡Bah! Lo voy a intentar Pero... No creo No creo que vaya a ocurrir ¡Jo! Esto 8, eh Fuera broma O sea, es que Muchos ataques ¡Uf! Demasiada stamina Aún así Los monos me parecen Más difíciles Los dos a la vez No sé cómo lo he hecho Con suerte Supongo que he tenido suerte ¡Jolín! Muchas veces Que no le quito Nada de vida En mucho rato ¡Wat! Es que mira eso Dos botellas Y mira lo que le he quitado Nada ¡Fatal! ¡Fat cô! ¡Fat cô! ¡Fat cô! Además sonará una tontería Porque como es un fantasma y no sangra No puedo ver cuando le esté quitando daño Ojo, ¿no? Lo que me gustaría hacer de bien es ese ataque No, ahí, ahí, ves Ahí me he movido por pensar que era ese Cuando no era ese, era el otro Ahí me he saltado porque me saqué el giro cuando no era el giro Era el bueno No sé leer enemigos, ¿eh? No No ¡Gracias! ¡No! ¿Ves? Es un horror No Si le bloqueo uno de esos seguramente Por estamina La mate o la deje muy justa ¡Toma! Está muy justa ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! Que no haya más fases, ¿no? ¡Oh! ¿Más fases? No ¡No! Pedazo monja, ¿no? Ya ves Recuerdo monja corrupta Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente Luego conecta a un ídolo escultor Y enfrenta a ti Técnica de respiración Mibu Técnica de respiración Mibu Conocida como técnica de respiración Mibu Vaya Esta habilidad pasiva Permite sumergirse El privado bajo el agua Indefinidamente Se trata de la creación fundadora De la aldea Mibu Quienes se deseen Unirse a la posesión Deben dominar la técnica de respiración Mibu Sin embargo no pueden conocer Al dragón divino Precioso Mejorar por el ataque Monja corrupta Vestigio monja corrupta Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario Aunque lejano El recuerdo proporciona sustento al lobo La monja corrupta Y va a la máscara De una fiera deidad guardiana Tenía forma nebulosa Como si fuese un sueño ¿Por qué protegería la entrada De la cueva de la aldea Mibu? Y lo vamos a dejar aquí Porque estoy muy cansado ¿Vale? Vamos a mejorar esto Que no sabía que tenía Estoy muy cansado ya Así que lo vamos a dejar aquí Bastante guay Es que los golpes de rejo Me importan bastante poco Oh, espera Recuperé la postura De ejecutado un golpe mortal Sí, esto ya lo vimos Cruce el daño Y recibe la postura De los ataques enemigos De la espada No, eso estaría guay Y ahorraremos No sé Sea como sea Hoy lo dejo No he completado Las dos horas Pero Me duda tarde tú Seis horas de grabación No soy Lobos Junior No puedo seguir así mucho tiempo ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! Adiós